La historia empieza con este video llamado Me descargué Minecraft por primera vez y pasó esto A diferencia de todos los ARGs que he visto en mi vida Este está al menos en 720p Así que tus ojos están a salvo, por ahora En este video vemos al jugador crear un nuevo mundo Y simplemente va caminando por ahí Hasta que se encuentra con un hoyo de dos bloques Que parece extenderse profundamente Y a ver, según mis cálculos Esto tiene una probabilidad de 1 en 3 trillones De generarse naturalmente Así que podemos deducir que alguien hizo ese hoyo Como no podía ser de otro modo El jugador entra y se da cuenta de que está vacío Y cuando sale, le espera esto Es probable que nadie nunca haya salido de Minecraft Tan rápido como esta persona Y me sorprende que no le haya salido un capture ni nada La descripción dice lo siguiente ¿Alguien puede decirme en los comentarios si esto es un error? Se escuchó un sonido aterrador Y vi una extraña formación de túnel Carita triste No sé por qué, pero esta persona me da que no pasa de los 12 años En el segundo video llamado Error de árbol aterrador en Minecraft Carita en depresión Aquí vemos que se construyó una casa Y que sale a explorar Cuando se encuentra con algo raro Y no estoy hablando de que el logo de Bandicam Está el doble de grande Me refiero a este gran palo de madera Un palo de madera Que según mis cálculos Si el hoyo de antes tenía una probabilidad De 1 en 3 trillones De spawnear naturalmente Esto fácilmente llega a 5 o 4 trillones Yo que sé hermano Nuestro protagonista rompe el tronco Sin complicación alguna Y cuando se baja No, 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 no Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está? Te juro que si un día alguien lo hace jugar Garten of Fanball Le va a dar un infarto Aquí pasa algo raro Y te das cuenta Cuando activas los subtítulos del video Y ves que al final aparece un código en hexadecimal Que nos dice No me dejes No sé por qué se ponía tan dramático Si apenas estamos empezando Y aprovecho para decir que si esto te está gustando Te invito a suscribirte Antes no podías porque no tenías invitación Pero ahora sí puedes Así que de nada Volviendo al video La descripción dice Mojang necesita solucionar este problema Ahora tengo demasiado miedo para jugar Minecraft Ay pobrecito A partir de aquí las cosas se van a poner serias Así que apaga la luz de tu cuarto Súbele el brillo a la pantalla Y prepárate Esto que estás viendo es el tercer video llamado Y no sé si te diste cuenta De que lo que he estado hablando Flashó por un segundo un código de nuevo en hexadecimal Que dice Él se ha levantado La descripción dice No recuerdo haber hecho este video en lo absoluto Lo encontré escondido en lo más profundo De los archivos de mi computadora Recuerda esto bien porque será importante para más adelante Ahora pasamos al tutorial De cómo hacer una casa épica en Minecraft Aunque viendo esto no se puede evitar notar Cómo nuestro protagonista se voltea Como sintiera que si algo lo estuviese viendo Este código morse se traduce a Puedes verme porque yo a ti sí Así es Volteate Te hice voltear que tono Chicos fui a minar y encontré algo aterrador Y ahora estoy asustado Por favor ayuda El siguiente video dice Mi mundo de Minecraft está embrujado Y aquí estamos en una cueva En la cual nos encontramos una entrada a un túnel Que definitivamente fue hecho por alguien más Ni siquiera me voy a molestar en calcular las probabilidades Hazlo tú mismo y me dices en los comentarios Aquí sigue el camino hasta que se encuentra con otra antorcha Puesta por alguien que no fue él Lo cual lo espanta y tapa el camino Para evitar que cualquiera que hizo ese túnel pueda salir Y el video se glitchea y ahí acaba Como estaba viendo esto con subtítulos Me di cuenta de que hay otro código morse Y luego de decodificar lo dice Te veo Y solo tengo que decir que no traigo pantalones Y al final hay otro código exagesimal Que ya no sé si estoy haciendo un guión Para un video o un examen de la universidad Este código nos lleva a esta imagen en Imgur Que al subir el brillo nos da esto No sé que sea o quien sea Pero esto ya me empezó a dar mala espina En el siguiente video solo pasa una cosa interesante Y es esta En ningún momento el jugador mata a ningún cerdo Entonces, ¿qué pasó aquí? Ok, juro que no fui yo quien puso ese sonido Pero fue fenomenal Siguiente video Explorando una cueva.avi Aquí el detalle está bien escondido Y es que a pesar de la música tan alta Podemos escuchar una voz en inglés Que no se estará diciendo no sé qué cosa Y cuando el jugador se percata de esto Aplica la clásica de salir de la partida Como si su vida dependiera de ello En este próximo video Nuestro buen jugador trata de escalar una montaña Y constantemente se está volteando Como si algo lo fuera a atacar en cualquier segundo Y perdóname por esto Pero así es como lo veo yo Él logra escalar esta montaña Se tira al agua y de repente Este código está en un sistema Que me da demasiada vagancia explicar Así que solo te diré que dice No perteneces aquí Grabación 2 Aquí podemos ver que crea un nuevo mundo Pero no podemos ver nada más que oscuridad Procedente a esto Al pobre le dan dos ataques epilépticos Y el mouse se mueve sin control Este sonido puede irritar a algunas personas Así que te invito a ponérselo a tu amigo en el oído Cuando esté descuidado Pero lo más importante es que Si lo pasamos por un espectrograma Que no sabía qué era Hasta que lo busqué en Google Vemos que nos dibujó un código Que dice ¡Ayúdame! En este próximo metraje nos enseñan a hacer un waterdrop Y me lo hubiese saltado De no haber sido por esta pista Que hace que todo tenga un poquito más de sentido ¿Puedes leerlo? ¿Sí? Bien En este próximo No te creas Aquí dice ¿Crees que puedes hackear el juego y jugar como tú lo quieras? Bueno Así que está 100% confirmado Jack Sparrow es quien dirige este canal En este próximo video Nuestro buen amigo nos va a filtrar La próxima actualización para Halloween de Minecraft Aquí el juego está actualizado La 1.2.0 Donde Canónicamente se corrigieron muchos errores Y entre ellos Con suerte corrigieron el error Que lleva atormentando al pobre jugador Desde el principio Esto una vez más no fui yo Y sé que estamos en chistes y en bromas Pero cuando vi esto por primera vez Genuinamente me dio un pequeño susto El jugador como es entendible se sale del juego Y podemos deducir que se instaló esto a través de el amigos o algo así Porque le habrán metido algún virus Para que le esté pasando todo esto del tamaño de mi casa En este video pasa algo muy interesante Y es que esta persona está construyendo su casa En medio de la nada literalmente Este sonido quizá te recuerde al sonido Que miramos más atrás por el espectrograma Pero este es más especial Porque nos dice algo que le da otro giro De 180 grados a esta historia De verdad yo no me lo estoy creyendo ya Ven a buscarme Estoy dentro de tus archivos O sea que todo este tiempo Fue un hacker troleando a un pobre niño Que de seguro se quiso instalar Minecraft 100% real Un link mediafire Y esto hace sentido Ya que si recuerdan Que me imagino que no En el tercer video que les mostré Decía que él no recordaba haber hecho este video Y que simplemente apareció en sus archivos Ahora todo tiene sentido El último video que subió fue hace dos meses Y es un intento de let's play hecho en Movie Maker Nos dice que le disculpemos Si el mouse se mueve raro Ya que es un problema de sensibilidad Ok eso fue raro pero en fin sigamos Quiero decir que la mayoría de las veces En los videos de este canal No pasa absolutamente nada Y lo que pasa pasa en los últimos segundos Como ahora Este canal lleva dos meses Sin dar señales de vida Y tengo dos teorías La primera es que este niño Quiso instalar Minecraft gratis Y lo descargó de un sitio árabe O algo así Y le metieron tremendo virus Y el hacker simplemente lo está molestando La segunda teoría Y la que quieren que creamos Es que esta persona pirateó el juego Y un fantasma poseyó su computadora Para asustarlo Dime tú cuál crees más Y quiero aprovechar Que solo como el 5% de la gente Va a llegar a esta parte Para decir que si tienes alguna idea De un video que quieres que haga Puedes comentármela Y te juro que lo voy a ver Esta persona por ejemplo Me dio una idea de un video Que quiere que haga Y adivina qué Lo voy a hacer Porque soy un esclavo De todas formas Me divertí investigando esto Y espero tú también Te hayas divertido viéndolo Dale like Si te pica el pie Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!